El principal problema de lo que está ocurriendo en el Perú es la falta de inversión y la inversión no se está produciendo, no se está generando por las señales tan confusas que vienen desde el área política. La política está inundando las decisiones económicas en el país. Vean, por ejemplo, el siguiente cuadro donde sí se ve que la confianza empresarial ha comenzado a tener una cierta recuperación. Siguiente cuadro, por favor, ahí está. Ese es el cuadro, pero está bien que lo pongan, es el crecimiento de la inversión privada. El crecimiento de la inversión privada viene siendo negativo y este año, 2023, vamos a tener el segundo año consecutivo de caída de la inversión privada en el país. Y es lo que está explicando la situación tan complicada que se está creando para las familias peruanas, para la mayor parte de las familias peruanas. Vayamos al siguiente cuadro, por favor, donde lo que se percibe es esta confianza empresarial que les hacía notar. La línea azul es la confianza para invertir según el índice de confianza que prepara apoyo con autoría sobre la base de sus asistentes a las reuniones del SAE de apoyo a autoría. Y la confianza para contratar también está subiendo. El problema es que esto, a pesar de que hay confianza, lo que no se plasma es en proyectos concretos de inversión, en grandes proyectos concretos de inversión, que es lo que está aguantado. Y la economía peruana sigue hoy día viviendo con tres proyectos que fueron los que se quedaron de los últimos años. Uno es el puerto de Chancay, que es una tremenda inversión del conjunto de empresas chinas y peruanas. Está el aeropuerto Jorge Chávez y el metro de Lima. Después no hay grandes inversiones, que Yabeco fue en la minería la última gran inversión y no está ocurriendo. Y esto lo que tiene es una consecuencia que algunos pueden creer ingenuamente que es, bueno, es solo cuestión de las grandes empresas. No, eso tiene un efecto directo en los ciudadanos. Vean por favor el siguiente cuadro, donde lo que se hace notar es la pobreza. Y la pobreza vino en el Perú cayendo desde el año 2004. En este cuadro, de 60% de la población cayó hasta 20% en el año 2019. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y esto hizo que la pobreza creciera en un año en 10 puntos porcentuales. Se esperaba que, habiéndose ido la pandemia, pues ya se pudiera recuperar la situación de pobreza en el país. Pongan el cuadro para que la gente lo pueda ver grande. Y entonces lo que sucede es que no ocurrió eso, porque comenzaron a suceder varios fenómenos que iban en la misma dirección. Uno fue una inflación muy fuerte, la inflación muy fuerte afecta a la pobreza. ¿Por qué? Porque afecta a los peruanos de menores recursos. La inflación principal ha estado en los alimentos y ahí, por ejemplo, tenemos que los más pobres del país gastan más proporcionalmente en alimentos que en otras cosas. Al subir más los alimentos, les queda menos para poder consumir la canasta básica. Se calcula que la canasta básica tenía un incremento en los últimos 20 meses de alrededor del 22%. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene menos dinero para comprar comida, alimentos. Si antes podía comprar cinco panes, ahora puede comprar solamente cuatro panes. Es lo que está pasando.